Analicemos un poco más de cerca al Moto G9 Play Hola amigos de Portal Geek, bienvenidos a esta review del Moto G9 Play Ya habíamos tenido la oportunidad de hacer el respectivo unboxing de este smartphone Que lo pueden ver aquí al final o aquí en esta pestaña que está saliendo en el video Pero pues ahorita vamos a analizarlo un poco más en detalle Entonces pues para recordarles este es uno de los nuevos miembros de la familia Moto G de Motorola Estamos hablando de un smartphone que podríamos entrar en la gama media alta Y pues tiene una pantalla Max Vision HD Plus de 6,5 pulgadas También contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core a 2.2 GHz Un procesador bastante bueno Y contamos con 4 GB de RAM Además de 64 GB de almacenamiento Y pues ya cuenta con sistema operativo Android 10 Como pueden ver cuenta con todos sus servicios de Google normalmente Y tiene una batería de 5000 mAh Algo que es bastante bueno en cualquier smartphone no solamente de gama media, gama baja, gama alta, lo que quieran llamarlo Este es un smartphone que nos ofrece una autonomía de batería bastante bueno Finalmente pues contamos con una cámara principal de 48 megapíxeles A las cuales ya hablaremos un poco más en sus pruebas Y pues también contamos con una cámara de selfie de 8 megapíxeles Igual contamos con todo tipo de modos de fotografía Tanto automáticos como manuales Como pueden ver aquí tenemos modos de retrato, recorte, macro, color directo para elegir un color y que se resalte Panorámica, cinematografía Tenemos que ver cómo funciona Macro, cámara lenta y cámara rápida Así que a continuación veamos algunas pruebas Bueno esta es una prueba del Moto G9 Play Grabando a 1080p Resolución de 1080p a 60 frames por segundo Con la estabilización nativa que da el teléfono Pueden ver un poco más de la calidad De video que nos ofrece este smartphone Bueno y aquí estamos grabando También en formato Full HD a 60 frames por segundo Pero en esta ocasión Con aspecto de 20 a 9 Y bueno igualmente contamos Con conectividad 2G, 3G y 4G Aquí se especifica perfectamente bien en su caja Y pues con todo lo esencial Tanto voz, internet, voz en línea, mensajes de texto, aplicaciones En la tienda de aplicaciones de Android, Play Store Y pues la capacidad de reproducción de video Entonces probémoslo con una aplicación de video como es el caso de YouTube Y como pueden ver Y como pueden ver La capacidad de reproducción de video Bienvenidos a un nuevo contenido Aquí vemos un video Inception Entonces este fue lo que fue el unboxing de este mismo smartphone Ya ha pasado más o menos alrededor de una semana Desde dicho unboxing donde le hemos podido hacer algunas pruebas Y verificar su desempeño como pueden ver Aquí tenemos una experiencia Casi sin bordes Solamente se ve este pequeño Esta pequeña gota o hendidura Ya ni siquiera es gota Donde se encuentra la cámara Y pues podemos consumir todo tipo de contenido En YouTube Con muy buena velocidad y muy buena conectividad Bueno a continuación hagamos una prueba gráfica de este smartphone Entonces Usemos el famoso Call of Duty Mobile Bueno una de las características de este smartphone Es justamente su procesamiento gráfico Estamos hablando de un Adreno 610 Y es un procesador bastante enfocado en gaming Entonces esto nos va a dar un beneficio Y esto va para toda la gama Toda la línea de smartphones Moto G Y es esa parte de gaming Justamente Pues como pueden ver el desempeño gráfico es bastante fluido Y es sumamente cómodo a la hora de desplegar juegos Con una calidad gráfica pues bastante alta Bastante detallada Como ven no hay un downgrade gráfico Estamos con los gráficos por defecto Y funcionan muy bien Bueno aquí justamente Nos está sugiriendo que activemos el ahorro de batería Cabe anotar que en las pruebas que le he hecho Pues algunas durante la semana No he necesitado cargar la batería más de una vez Entonces obviamente no lo he estado usando a diario Ni constantemente Pero la durabilidad de esta batería ha sido muy buena La verdad Rinde de largo el día completo Y pues bueno Si se le da un uso más de juegos Pues ya tendremos un desempeño Que de todas maneras nos va a aguantar el día Incluso con actividades más pesadas como el jugar Entonces esta ha sido nuestra prueba Del Call of Duty Mobile Uno de los videojuegos más exigentes En cuanto a móviles Bueno ahora probémoslo con uno de los juegos más populares en móviles Hablamos de Free Fire Que en esta temporada Tiene un evento especial En colaboración con la Casa de Papel Con la importantísima y famosísima serie de Netflix Del cual tenemos varios contenidos en este canal interesantes Para que le echen un vistazo Y pues probémoslo Probemos un poco el desempeño gráfico Del Moto G9 Play Con Free Fire Bueno aquí como pueden ver También el desempeño es sumamente fluido Este es un juego muy accesible En cuanto a gráficos Pero aquí vemos que El equipo no tiene ningún inconveniente En desplegarlos en alta calidad Entonces es súper interesante Que podamos Tener un despliegue gráfico En un smartphone Así que si en efecto estamos A tener máquina bastante gamer Con respecto al Moto G9 Play Aquí un poco más De su desempeño gráfico De cerca Viendo lo que es la operación Bermuda Como pueden ver todo el mapeo Se despliega Sin inconvenientes Bueno Otra de las funciones Muy interesantes Que tiene esta familia De smartphones Es este botón extra Que parecería un botón De bloqueo más Pero en realidad Es un botón Que nos activa El asistente de Google Bueno aquí lo tenemos En inglés Entonces no está reconociendo Bien mi idioma Hasta que lo configuremos Pero en efecto Tenemos un simple botón Que nos daría acceso Al asistente de Google Sin necesidad de ejecutar Ningún otro tipo de comando Y esto nos permite Incluso desde Llamar contactos Con simplemente Usar la voz Abrir aplicaciones Hacer preguntas Consultas Todo tipo de información Al alcance de un solo botón Dedicado para esta posibilidad Y bueno amigos Estas fueron nuestras impresiones Sobre el Moto G9 Play El nuevo miembro De la familia Moto G De Motorola Moto G9 Y aquí podemos verlo Un poco más de cerca Viene en tres colores El rosado Que es este Un azul Y uno verde Como esmeraldado Podríamos decirlo Estos son los tres Tonos En que viene este equipo Está aquí Pueden ver en la descripción Un poco más Sobre información Sobre su precio Y sobre cómo Conseguirlo Cómo adquirirlo Tanto en Colombia Como a nivel internacional Ya en Colombia Está más o menos Alrededor de un millón De pesos Estos precios Pueden variar Obviamente Según cuando estén Viendo este video Y bueno Este ha sido Nuestra review De este Smartphone Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!